Música 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 dale gloria a Dios dile que estrenos todos los tiempos el canto que vamos a cantar no nos lo va a ir a ningún sitio porque es un cantito mío ese no está en ningún CD ese es de Dios y es mío ¡Vamos! ¡Venga lindo! Gracias te doy Señor por tu muerte en la cruz que siendo yo un pecador tu vida diste por mí no tengo con qué pagar ese gran esto de amor tu vida rindo a tus pies y mi servicio también si en algo puedes servir lo poquito que hago por ti recíbelo mi Señor te lo pido por favor con tu muerte en la cruz allí mostraste tu amor allí me diste perdón y también la salvación yo no tengo con qué pagar no tengo con qué pagar este gran esto de amor mi vida rindo a tus pies mi vida rindo a tus pies y mi servicio también mi vida rindo a tus pies mi servicio también mi servicio también si en algo puede servir mi vida rindo a tus pies lo poquito que hago por ti mi vida rindo a tus pies vamos al inicio cántenos y lo sabes cántenos y lo sabes cántenos 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 Gracias te doy, Señor, por tu muerte en la cruz, que siendo hay un pecador, tu vida diste por mí. No tengo con qué pagar, ese gran gesto de amor, mi vida rindo a tus pies, y mi servicio también. Si en algo puede servir, lo poquito que hago por ti, recibelo mi Señor, te lo pido por favor. Con tu muerte en la cruz, allí mostraste tu amor, allí me diste perdón, y también la salvación. Grande, aquí vamos a entrar con la otra alabanza, póngale atención a la otra alabanza. Nada le pasa, trae un mensaje. Fuerte el aplauso, medite la alabanza que viene. Ya no quiero regresar. Donde eres clavo en la maldad, servidor de Satanás. Cautivo me encontraba, preso de libertad. El peso del pecado, mi vida agobiaba. Pero qué hermoso fue ese día, cuando vine de rodillas, a los pies de mi Señor. Las cadenas se rompieron, y las cárceles se abrieron, por la presencia del Señor. Pero qué linda peloría, la que entonaron aquel día, los ángeles de mi Señor. Porque un alma estaba perdida, un vagabundo y sin salida, encontró la salvación. Con esas manito ofrecidas, que la gloria es para Cristo. Lo vamos a repetir una vez más, porque hasta ahí llega. Aprendaselo, que es un mensaje extraordinario. Ya no quiero regresar. A esa triste realidad, donde eres clavo en la maldad, servidor de Satanás. Cautivo me encontraba, preso de libertad. Y el peso del pecado, mi vida agobiaba. Pero qué hermoso fue ese día, cuando vine de rodillas, a los pies de mi Señor. Las cadenas se rompieron, y las cárceles se abrieron, por la presencia del Señor. Pero qué linda melodía, la que entonaron aquel día, los ángeles de mi Señor. Porque un alma estaba perdida, un vagabundo y sin salida, encontró la salvación. Porque un alma estaba perdida, un vagabundo y sin salida, encontró la salvación. Porque un alma estaba perdida, un vagabundo y sin salida, encontró la salvación. Que la gloria sea para el que esté arriba, no para los hombres. Si es para Dios la gloria, pues vamos a ver que la hoja es, que la gloria es para Él. Suez, 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 suez. Suez, vuéramos, revéramos a mí, suez.